¿Qué es la gastronomía colombiana? Bueno, yo estudié en el Liceo Técnico en Refrigeración y Climatización. Llevo seis años trabajando como técnico en aire acondicionado en la empresa Termofrío. Yo estudié gastronomía y el proyecto mío es poder tener un propio negocio, tratando de funcionar lo que es lo que yo sé, algo de lo que es la gastronomía colombiana. O una gastronomía chilena. Como contratista en construcciones necesitas saber de todo. Y para ello, bueno, empecé a estudiar con personas que ya sabían construcción. O sea, me formé por oficio en ese lado y después tomé cursos de electricidad, capacitaciones de cafetería, capacitaciones de determinación como instalación de piso, pintura, etc. Y así he ido escalando. Hoy en día ya estoy estudiando arquitectura para profesionalizar aún más el trabajo que desarrollo. Cuando uno estudia, cuando va a buscar trabajo le piden experiencia. Y cuando uno tiene la experiencia le piden un título técnico. Entonces al convalidar estas dos cosas podemos lograr que muchas personas sean mucho más valorizadas en su tema de trabajo, ya que tienen las dos cosas que hoy en día se piden en el mercado de este país. Que exista un formato que ayude en eso y que lo lleve a uno a levantar el nivel, a ir subiendo de categoría. Eso es muy bueno. Porque, mira, si yo estudio como ayudante y sigo estudiando para CHEP o para máster de cocina, son evoluciones que son muy buenas. Para mí es súper importante que existan estos convenios de colaboración porque siempre al lado de la experiencia se necesita una pequeña capacitación como lo que se me presentó en el minuto. Y con esas dos cosas yo sí me pude certificar, gracias también a lo que Chile Valora hoy en día entrega. Desde que me certifique, cuando uno muestra su credencial de que no, de que tú eres técnico en aire acondicionado, la gente dice, oh, yo nunca había visto una mujer que fuera técnico en aire acondicionado. Creo que teniendo la experiencia y el conocimiento de los estudios, podría lograr hasta crear mi propia empresa, podríamos tener técnicos de mejores calidad, podríamos desarrollarnos mucho más como país, tanto en mi área como en las demás áreas que existen.